La nueva película de las Tortugas Ninja definitivamente le dará pelea en los Oscars a través del Spider-Verso. Hablemos de Chaos Mutante. Y no se enojen conmigo, pero esta es mi película animada favorita de todo el año hasta ahora. Es una brutalidad y una maravilla. Es que la animación es demasiado buena, con una hermosa combinación entre el 2D y el 3D que tiene hasta imperfecciones hechas a propósito, claro que sí. Por ejemplo, con el detalle de que los mutantes se ven super cool y en cambio los humanos se ven horribles y hasta deformes. Y mi otra parte favorita de la película sí o sí fue Superfly. Tremendo villano junto a su equipo de mutantes, uno más chistoso que el anterior, que funcionan increíble porque entiendes completamente sus intenciones malévolas. Y ni qué decir de la música y las canciones que escogieron, las brutales secuencias de acción, la comedia super chistosa y una historia de origen demasiado atrapante. ¿Y saben cuál es la mejor parte? Que está hecha absolutamente para todo el mundo. No importa tu edad o si eres niño o padre, ni siquiera importa si eres fan de las Tortugas. De igual manera te la pasarás genial. Realmente es una joya única animada que sí o sí tienen que ir a ver a los cines desde este 10 de agosto.